Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Si estáis aquí, asumo, imagino, interpreto que es porque lleváis siendo suscriptores un largo tiempo, que habéis visto bastantes reviews, porque si no, pues estáis acostumbrados a ver alguna que otra review y poco más, ¿no? Pero si lleváis siendo suscriptores de hace tiempo, habréis notado que prácticamente todas las reviews, salvo las de actualidad, pues me desplazo aquí, a un sitio en el que hago unas reviews y que siempre llevo la misma camiseta que escogí hace tiempo y que pues me apeteció llevar y que el fondo siempre suele ser el mismo y el micro siempre suele ser el mismo. He utilizado dos micros durante todos estos años ya, o sea, la cámara, por cierto, también ha habido dos cámaras, pero siempre la misma, tengo otra ahí de repuesto por si acaso, que además funciona fatal, ambas funcionan un poco bastante mal, tienen sus años, pero bueno, pues efectivamente, o sea, siempre he seguido un mismo formato. Cuando inicié este formato, este canal, pues decidí que fuese en este lugar, me venía bien por diferentes motivos. Planifiqué un poco a meses, que al final dije, bueno, pues hasta que acabase otro proyecto que tenía desde hace más tiempo paralelo, pues decidí venir aquí para cubrir más o menos el mismo contenido, etcétera. Y bueno, pues eso iba a ser año y medio aproximadamente y así fue. Lo extendí a dos años, que era lo ideal. Pero luego tomé la decisión de hacer tres años, no sé, porque sí, es como un trabajador, sobre todo en los deportes, que firman una ampliación de contrato por un año. Pues eso, yo firmé por año y medio, que luego eran dos, y dije, venga, amplío un año más el contrato. El canal se abrió en finales de septiembre, principios de octubre del 2020. Hubo cositas, pruebas, pero el contenido como tal empezó el día 30 o 31 de diciembre del 2020, creo recordar. En este sitio, de esta forma, había empezado a grabar un mes y pico, dos meses antes, por hacer pruebas y tal. O sea, que realmente esa final es el 2020. Por lo tanto, todo el 2021, todo el 2022 y todo el 2023 han sido tres años con este formato. Evidentemente, todas las cosas acaban, ya no me viene bien, ya no me resulta, bueno, a nivel logístico, más bien mal, pero sobre todo a nivel personal, tampoco me resulta ya, pues, interesante seguir viniendo a este lugar. Hay algunos asuntos que requieren mi atención, tengo diferentes ocupaciones, diferentes cuestiones, entonces al final uno no puede, pues, planificarlo todo en lugares y en sitios distintos. Es imposible y es agobiante. Por lo tanto, pues, quería cambiar el formato y quería, por lo menos, despedir este formato, porque han sido tres años, tres años y, pues, todos los que habéis apoyado el canal, la verdad, miles de personas, muchísimos comentarios y reacciones, etcétera, todos los que queráis venir nuevos estáis más que, pues, invitados a venir, a uniros, pero, vamos, todos los que habéis estado hasta ahora, pues, absolutamente maravilloso. Voy a ir contando alguna que otra cosilla curiosa y os voy a enseñar algo bastante, por no decir casi todo o todo, de lo que tengo a mi alrededor, que es bastante particular. Nunca pensé que lo haría, pero ha llegado el momento. Dudas que gente me ha preguntado bueno, ya he dicho el tema técnico. Efectivamente, he usado prácticamente lo mismo siempre. Este formato de camiseta, que ya es un clásico, ¿no?, del canal. ¿Se acaba la camiseta? Pues he de decir, señoras y señores, que no tengo por qué seguir llevando esta camiseta si hago reviews en otro lugar, pero ya veremos. En principio, este formato de tres años termina aquí. Es decir, que cuando empezó, empezó así y acaba aquí. No significa que el nuevo formato, que las nuevas particularidades del canal, pues, no tengan por qué incluir cosas de esta etapa. Pero esta etapa termina aquí. Siempre me gusta decir esto, ¿no? No significa que lo que vaya a pasar en el futuro es como muchas veces cuando alguien se reúne, pues, en una graduación o en una cena de empresa o en una... y al cabo de unos días, venga, nos reunimos con un grupo de amigos, ¿no? Venga, por última vez vamos todos al cine o vamos todos a comer o vamos todos a dar una vuelta o lo que sea. No significa que sea por última vez porque todos al día siguiente vayan a morir, sino que es probable, hay ciertas opciones de que las cosas cambien y de que quizá no se pueda volver a hacer. Si se puede volver a hacer, se hará, por supuesto. Pero por si acaso no se hace, está bien cerrar la etapa y celebrar la etapa. Y eso es un poco lo que es este vídeo, ¿no? Y eso es básicamente lo que quería deciros, chicos, que ha llegado el final de estos años, que viva esta camiseta y que viva este formato, pero que poco a poco vamos a ir desmontando los bártulos y os voy a enseñar algunas cositas más que interesantes. Pero antes, pero antes, os quiero comentar un poco lo que puede pasar a partir de ahora, ¿de acuerdo? Bueno, como ya sabéis, esto lo he grabado antes del cambio de año, hace un tiempo relativo, vamos a decir, todo es relativo en el mundo virtual. Es probable que justo después de este vídeo, cinco o diez días después, ¿vale? Podáis descubrir qué va a ser del canal. Pero también es posible, es posible que todavía necesiten más tiempo para decidirlo y que vaya a haber un periodo de tiempo en el cual haya menos contenido del canal. Porque sí, el vídeo cada dos días también se descontinúa con esto que es cerrar esta etapa, ¿no? Ojo, repito, no significa que no vaya a mantenerse. Incluso, yo qué sé, si de repente mañana tengo un millón de suscriptores, a lo mejor me interesa ir vídeo a día, ¿no? O más incluso, ¿por qué no? Pero en principio, yo lo dije así, dije, un vídeo cada dos días, tres años, que al principio no eran tres, pero al final acabaron siendo tres, este lugar, este formato, y se ha cumplido. Y todas las pelis y series, sobre todo pelis, que me he comprometido a traer al canal, las he traído. Siempre. 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 Y eso, la verdad es que solo ha sido posible con esfuerzo y, pues bueno, dedicación. Así que estoy bastante contento de cumplir. Cuando acabas un proyecto, al final, siempre hay que celebrarlo, ¿no? Insisto, acabo este proyecto, no el canal, ¿vale? Como he dicho, con respecto al canal, puede que le dé una vuelta y ya no haya reviews de la misma manera. Puede que evolucione hacia más actualidad pura. Puede que evolucione solo hacia cosas clásicas o a compendios de películas. Yo qué sé. No lo sé en el momento en el que estoy grabando el vídeo. También dependerá de dónde esté, los medios que tenga a mi alcance, el tiempo del que disponga y, por supuesto, del interés. El interés es muy importante. Así que, dependiendo de vuestro interés, pues también daré una u otra dirección al canal. Dependiendo también de eso. Dependiendo de todos los factores. Al final esto es meter un caldo, a ver una olla y a ver qué sale, ¿no? Por lo tanto, estad atentos. Puede que no cambie prácticamente nada o puede que cambie absolutamente todo. Como no lo sé, os invito a que lo descubráis en los próximos tiempos. Dicho lo cual, con esta despedida de este formato, ya no tengo nada más que añadir, ninguna peli más que hacer review. He hecho todas las que he podido, la verdad. Tres años dan para mucho, con un vídeo cada dos días. Un vídeo cada dos días. Bueno, si hacéis el cálculo de los vídeos que he subido y los días que está abierto el canal, os va a dar un vídeo cada día o más. Porque ha habido vídeos que he troceado y he publicado, ¿no? Como los festivales o los tops. Entonces, al final... No, los tops... Creo que no. Bueno, da igual. Muchos, ¿no? Que al final ha habido un vídeo de media hora que ha servido de una hora que ha servido luego como vídeo de... Como 20 vídeos. Entonces, bueno, el número de vídeos y el número de días no encajarán. Pero vamos, que siempre cada dos días ha habido un vídeo y además muchos ha habido vídeos en días consecutivos, con cosas de novedades, etcétera, ¿no? En fin, bueno, que yo he hecho todo lo posible para sacar adelante el proyecto y estoy muy contento de lo que se ha conseguido y espero que vosotros estéis contentos. Y por supuesto, para cerrar esto, decir que el contenido ahí está. Que tenéis todos los vídeos, todas las sagas, listas de reproducción. Tenéis de todo para encontrar en el canal que obviamente va a quedarse ahí. Pues bueno, pasarán los años y cambiaré de opinión y se verá ya muy viejo, todo lo que queráis. Pero bueno, eso, salvo también una cosa muy extraña, se va a quedar ahí. Por lo tanto, os invito a que investiguéis, a que naveguéis, porque hay una cantidad impresionante de reviews y yo creo que muchas os pueden interesar. Poco a poco vamos a ir desmontando esto, porque parece que siempre se me ve bien, ¿no? A veces mejor que otras, depende mucho de los factores. Pero bueno, podéis ver que el color es muy importante en los vídeos y, por supuesto, también los trucos de los programas de edición, porque si no, pues se ve claramente que, como no puede ser de otra forma, los cromas son muy importantes en la vida. Muy importantes, ¿eh? Muy importantes. Sé que se mete mucho la gente con las precuelas de Star Wars, que hay mucho croma. Es verdad que hubo mucho croma, pero ¿sabéis cuál es la review? ¿La review? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la película que tiene más miniaturas de toda la saga Star Wars? Efectivamente, la amenaza fantasma, que no es precisamente la mejor, pero ojo, cuidado, porque que se utilice mucha tecnología digital no significa que no se utilice también mucha maña y destreza práctica. Bueno, pues nada, yo creo que tenemos que ir cambiando y contándoos cómo poco a poco esto ha ido dándosele forma, ¿no? El canal tiene que venir hasta aquí cada día, no, pero sí varias semanas consecutivas, grabar varias reviews, es bastante trabajo y la verdad es que todo hay que acabarlo. No sé por qué hay una escalera ahí, es bastante curioso, normalmente se utiliza para mover el cacharro cuando queda encajado, ¿no? Pero bueno, obviamente esto no es mío, como puede ser evidente, porque es un sitio bastante grande, pero curiosamente no he utilizado nada de todo este material que tenemos aquí, que es bastante, incluyendo al teleprompter, una tele gigante o cámaras de alta generación o lo que sean, pero a mí no me ha hecho ninguna falta. No puedo grabar la propia cámara con la que estoy realizando todo esto, pero la verdad es que la pobre no es precisamente la última generación, pero no hace falta, no hace falta. Y esto es básicamente lo que he visto en cada una de las reviews que he hecho, más o menos, pues bueno, las cosas van cambiando de sitio, ese sillón muchas veces está allí o está allá, o por supuesto estas dos mesas o la propia escalera han ido cambiando de sitio porque, spoiler, no soy la única persona que ha utilizado estas instalaciones, como es lógico, ¿no? Pero sí es verdad que siempre le han dado cierto color al estudio, ¿no? Huelga a decir, por supuesto, que no hace falta todo este montaje para hacer un canal de cine. Yo os recomiendo que si queréis que podéis aportar a la comunidad, si queréis que podéis dar opiniones de películas, de series de los que os guste, porque en realidad no tiene por qué ser de cine, puede ser, yo qué sé, de videojuegos o de cualquier cosa que os guste. La verdad es que apoyaría bastante a que las personas lo hicieran. Hay que tener en cuenta que hay que tener, pues, cierta facilidad, cierta formación, pero sobre todo lo más importante para estas cosas, que no es como que hay que tener el título oficial, estar habilitado, ¿no? En diferentes profesiones para hacer esto. La verdad es que no. Es lo recomendable. Tú sabes que, por lo general, una persona con ciertas titulaciones o ciertas destrezas, papel, ¿no? Ciertos títulos, te van a poder hacer este tipo de cosas mucho mejor que alguien que, a lo mejor, pues, no sabe nada y solo es aficionado. Pero no por eso, si no tienes ciertas titulaciones o ciertas destrezas, no por eso tienes que dejar de intentarlo. Realmente puedes aportar, quizá. Por lo tanto, yo animo a la gente que, incluso desde su propia casa o en una pared o en una habitación o con poca cosa, realmente, pueda sacarlo adelante. Porque es así. Y si no tenéis canal o no os apetece, pues simplemente dejad en los comentarios vuestras opiniones sobre las películas, porque así también estáis aportando a la comunidad. Y esto no es broma. También aportáis a la comunidad dando visiones de películas. Y yo procuro siempre responder prácticamente a todos los comentarios. Si no os he respondido es que realmente no sé qué responder. Salvo que haya 100.000 comentarios en un día, que es inhumano, pero nunca ha pasado por el momento. Ojalá pasase. Pero como nunca ha pasado, pues no tengo ningún problema en entrar cada ciertos días y responder a vuestros comentarios. Y hay gente que lleva comentando mucho tiempo y que, obviamente, se ve que pilotan del tema. ¿Por qué no seguir comentando? ¿Por qué no aportar con diferentes proyectos, con diferentes ideas? Bueno, pues eso también es formar parte de esta bonita comunidad como es el cine. Dicho lo cual, creo que llega el momento de apartar ese croma y decir adiós a este lugar. Lo que pasa que no puedo hacerlo con el micro, porque para eso está conectado con un cable y por ende tengo que apartarlo. Pero bueno, evidentemente, pues lo voy a hacer. Apartaré el croma y poco a poco marcharé de este lugar. Un poco a lo show de Truman, que por algo he escogido esa película. Bueno, pues obviamente he escogido el show de Truman por algo, porque al final todo era un plató, todo era un estudio. Y yo creo que es importante cerrar las cosas de la mejor forma posible. A mí siempre me ha gustado, he sido fan de hacer las cosas bien y yo por lo menos lo intento. Es muy importante. Espero que vosotros hayáis disfrutado con estos tres años y estad muy atentos porque pronto sabremos más sobre el canal. ¿De acuerdo? Muchas gracias y esperad un momento que tengo algo que hacer. Y hay algo más que tengo que decir, precisamente hablando del show de Truman, que no es que sea mi película favorita ni nada por el estilo, pero bueno, me ha parecido adecuado teniendo en cuenta este montaje y teniendo en cuenta todas las veces que he venido aquí, pues cientos de veces y en fin, todo el tiempo que ha pasado y todos los vídeos que he podido subir. Ya digo, estad atentos al futuro porque puede que vengan cosas más que interesantes al canal. Puede que no, pero lo más probable es que sí. Pero yo me quedo tranquilo habiendo cerrado esta etapa y pudiendo moverme hacia otros lugares de la vida. Pero no quería marcharme sin decir una cosa. En caso de que no te veas, buenas tardes, buenas tardes y buenas noches. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chau!